Vamos a dar comienzo entonces, ya se están sumando ya más personas y yo creo que empezamos para tampoco irnos de tiempo porque lo que queremos es cumplir el horario, la hora que tenemos prevista. Bueno, la idea de este webinar que está dentro de la serie de webinars que estamos lanzando desde IDOM corresponde un poco a la situación en la que estamos que nos ha venido a demostrar la importancia yo creo que tanto de invertir en ciencia como en el potencial de la innovación para resolver problemas sociales, creo que es un claro ejemplo y al hilo de esto, pues bueno, todo lo que tiene que ver con las políticas de innovación y en concreto las políticas orientadas por misiones, pues nos parecía un tema muy pertinente. Entonces, bueno, agradecer especialmente a los ponentes que han querido participar en el webinar de hoy tanto desde España como desde Colombia para contarnos sus experiencias pioneras, porque digamos estamos hablando de algo bastante novedoso. Entonces, ¿qué es esto novedoso que llegan políticas de innovación? Pues tiene que ver con aproximar las políticas de innovación a la resolución de problemas y en este sentido, pues ver al Estado como un agente promotor y no como un actor más observador como habría pasado en las políticas de innovación de años precedentes. En esta visión hay tres corrientes a nivel metodológico que trabajan esta orientación a problemas. Por un lado sería todo lo que se ha trabajado mucho en América Latina de las políticas de CTI orientadas al desarrollo inclusivo y aquí, pues bueno, Dutrenit principalmente ha sido la autora que más ha trabajado en este enfoque entendiendo que los sistemas de innovación y los desafíos deben de incluir esa parte de equidad y de inclusividad de las políticas públicas de innovación. Otra de las aproximaciones teóricas son los procesos de innovación transformativa o el movimiento de Transformative Chain que es una perspectiva que busca la transformación desde un enfoque muy botonado de experimentación a partir de la experiencia ciudadana. También es, como veis, reciente, del 2018. Y el tercero de las aproximaciones que es en la que se van a centrar el webinar que haremos hoy y los proyectos que comentaremos, que es este enfoque orientado por misiones. Y la defensora, un poco la ideóloga de este enfoque, es Mariana Masucato, que es una economista que para la Unión Europea ha desarrollado este marco teórico para el nuevo periodo de programación y un poco defiende esta figura del papel del Estado emprendedor. Entonces, entendiendo que sí hay una corriente en los últimos años de entender que la ciencia y la innovación deben de estar al servicio de la resolución de problemas, digamos que de estas tres orientaciones teóricas nosotros nos hemos centrado en la que trabaja este enfoque por misiones. ¿Cuál es el enfoque de esta misiones? Sigue trasladando un poco toda la experiencia hasta el momento de trabajar una visión de cuádruple hélice, pero digamos que el papel que se le da a los agentes cambia un poco. La administración va a tener un papel de transformación, ese papel de ser ese tractor dentro del sistema y no limitarse a ser el actor que pone las reglas del juego. El sector empresarial tiene esa capacidad de traccionar en grupo, la academia la capacidad clara de vincular porque son los que ofrecen todo el conocimiento para ponerlo en valor a través de la innovación y la sociedad civil también tiene un papel mucho más activo en este tipo de políticas, integrándose. Y combina un doble enfoque, tanto un enfoque top-down, de arriba a abajo, pero también un enfoque más bottom-up. ¿Cómo se concreta esto? Esto es del análisis de Mariano Masucato y es que finalmente todos debemos de obedecer a unos grandes retos sociales, objetivos que pueda haber a nivel de ciudad o de territorio y que deben de estar alineados con los objetivos de desarrollo sostenible, con los ODS. En un segundo escala lo que tendremos serían las misiones y esas misiones pues tendrían proyectos que las alimentarían. Entonces esto es un poquito el enfoque y en el día de hoy lo que queremos conocer son las experiencias pioneras que se están haciendo en España con el plan de CTI, del Ministerio de Ciencia e Innovación y a nivel de ciudad con el Ayuntamiento de Valencia, que es la primera ciudad en España que se plantea un plan enfocado a misiones. Y pues la experiencia un poco que traemos del otro lado del charco es el VITA ha trabajado en los últimos años en un marco teórico a nivel de Latinoamérica y la primera experiencia en la que se va a implementar y trabajar ya bajando a detalle la implementación de una política enfocada a misiones es en la ciudad de Medellín con la participación y la colaboración también de Ruta N. Para eso pues nos acompañan en el día de hoy Teresa Riesgo, Secretaria General de Innovación y de Meicín, a la que agradecemos pues enormemente su participación y este espacio de tiempo en momentos tan difíciles. Fermín Cerezo, Director de Innovación y del Plan Misiones 2030 del Ayuntamiento de Valencia, Fernando Vargas como Especialista de Ciencia y Tecnología e Innovación del BID y Mauricio Valencia como Subsecretario de Creación y Fortalecimiento Empresarial de la Alcaldía de Medellín. Se disculpa Alejandro Arias, el secretario, pues por un tema de agente en esta situación, pues que está teniendo una reunión de emergencia en relación al COVID, que bueno, que todavía en la ciudad de Medellín pues está pegando bastante fuerte. Entonces, sin robar más tiempo a los ponentes y desde la presentación inicial, quería eso, iniciar con la presentación de Teresa y que nos cuente, pues bueno, cómo se ha enfocado este concepto de misiones dentro del nuevo plan de Ciencia, Tecnología e Innovación para España y su visión al respecto. Así que, Teresa, cuando quieras, muchísimas gracias y puedes intervenir. Muchas gracias. ¿Me oís bien, no? ¿Me oís, Sandra? Sí, vale. Sí, sí, si quieres solicitas el control para que puedas… Sí, es verdad. Y paso las traspas. Exacto, y más fácil. Muy bien. Ok, pues ya. Bueno, pues buenos días y buenas tardes, ¿no? Cada uno lo suyo. Lo primero, dar las gracias a Aidón por dejarme participar en este evento tan interesante, en el que no solo pienso contar un poco lo que hacemos en España, perdonad que voy a ponerme mal, sino también voy a aprender todo lo que pueda. Quiero también, bueno, espero que todos ustedes se encuentren bien de salud, que en estos días es una cosa importante y así como toda su familia. Tengo la suerte de ser la primera, ¿no? En estas presentaciones. Creo que aquí hablaremos algunas cosas, las repetiremos seguramente, porque el concepto de las misiones es un concepto nuevo, que además a los que hacemos política de ciencia e innovación nos gusta y nos parece que tiene muchas ventajas. Y estoy segura de que muchas de estas cosas las vamos a incidir en ellas cada uno de los que vayamos hablando. Bueno, yo soy la secretaria general de Innovación del Ministerio de Ciencia e Innovación del Gobierno de España. Aquí en el ministerio llevamos, como su propio nombre indica, todos los asuntos horizontales de ciencia e innovación y tanto como las ayudas y todas de la definición de las políticas. A ver, ¿cómo puede pasar por aquí? Aquí paso, ¿no? A ver, lo de aquí. Ah, sí. Bueno, ¿cuál es la situación de la innovación en España? España es un país, simplemente para los que no conozcan bien cuál es nuestra situación, que si uno mira, por ejemplo, los resultados en artículos científicos, España es como el décimo, duodécimo país en publicación de artículos científicos a nivel mundial y en números absolutos, lo cual es un número, pues, digamos, una posición muy alta para el número de investigadores que tenemos. Pero si miramos nuestros rankings de innovación y, en particular, uno que aquí internamente usamos mucho, que es un ranking europeo de innovación y que se publica cada año, acaba de publicarse, bueno, hace un mes o así, acaba de publicarse el de 2020, lo que vemos es que España aparece dentro de la Unión Europea y cuando hablamos a nivel mundial todavía peor, como un innovador moderado, ¿no? A nivel mundial aparece en el puesto treinta y tantos, ¿no? Cosa que, bueno, es un poco raro comparado con el duodécimo, ¿no? O un décimo en las publicaciones científicas, ¿no? Así que cuando nosotros vemos esto, bueno, por supuesto, este ranking europeo tiene unos indicadores que nosotros analizamos internamente para hacer nuestras políticas. Básicamente lo que necesitamos es que haya mayor transferencia y que nuestra ciencia y nuestras actividades tengan más impacto, ¿vale? Esto es de lo que se trata. Además, si miramos ese, ¿cómo de bueno es ese ranking europeo? Pues para los que no lo conozcan, pues es un ranking que, por ejemplo, si hacemos una gráfica como esta, en la que ponemos en un lado el desempleo y por otro lado los grados de innovación, lo que vemos es que tenemos los países que tienen menores grados de innovación, tienen mayores tasas de desempleo y los países con mayores grados de innovación tienen menores tasas de desempleo. Así que nuestra política tiene que ser, hagamos que España de estar aquí pase a estar lo más cerca de aquí, porque ese desempleo, ese nivel de desempleo muy bajo significa bienestar, significa riqueza para el país. Entonces, nosotros, una cosa que hacemos, y esto aquí les enseño un tuit de un científico que es, bueno, que es muy popular en España, entre el mundo de los científicos, que se llama Científico en España y que cuenta lo que hace un científico en España, ¿no? Cada día. Y entonces, nos vemos ante una situación en la que este señor dice, en realidad lo que hacemos es pedir proyectos para poder hacer experimentos, para publicar, para poder pedir proyectos sin salir de esa rueda. Hay que conseguir que ese señor salga de la rueda y hay que buscarle medidas que tengan un impacto y que hagan que su conocimiento no solo sirva para que escriba papers para mejorar su propio currículum. Por supuesto, esto es una cierta exageración, ¿no? Pero, bueno, tenemos que, digamos, utilizar nuestro conocimiento para generar impacto. Generación de impacto va a ser lo que nos lleva a cambiar la forma en la que tenemos que hacer las cosas. Entonces, aparece esta idea de las misiones de Mariana Mazzucato, que ya se ha comentado antes y que luego yo volveré a mencionar. Mariana Mazzucato siempre pone como ejemplo el hombre en la luna, ¿vale? De hecho, en los Estados Unidos una misión se sigue llamando un moonshot. Entonces, tiene gracia, ¿no?, esta idea, ¿no? Kennedy un día dice, para hacer que este país sea más grande o no sé qué, vamos a hacer que, vamos a poner un hombre en la luna y a traerlo de vuelta antes del año 70, ¿no? Y así lo hizo y lo consiguió, ¿no? Entonces, claro, esa misión, además de generar, bueno, una ilusión y una serie de estudios, tal, lo que hizo es que traccionó mucho la innovación en muchos ámbitos, desde la comida de los astronautas, los trajes, hasta las bombas de propulsión de los propios cohetes y muchas otras cosas, ¿vale? Entonces, los sistemas de radiocomunicación, en fin, muchas tecnologías se desarrollaron al albur de aquello y esto ha sido un elemento tractor, ¿no? Estas misiones a veces no llegan al término que uno esperaba, sino que llegan a otro término y también pueden dar otros resultados, ¿no? Bueno, yo he puesto ahí una imagen de Cristóbal Colón que quería llegar a las Indias y llegó a América. En realidad, no cumplió con la misión que se había impuesto, que era llegar a las Indias por el otro lado, ¿no? Por decirlo así, pero consiguió algo mucho mayor, ¿no? Aparte de toda la tecnología que se desarrolló en aquellos, en el siglo XV, ¿no? En este ámbito, sino que además, bueno, pues todo lo que ha podido venir detrás de bueno y a lo mejor de otras cosas no tan buenas. Pero lo importante es, fíjense cómo alguien se plantea un hito y no simplemente una forma de decir, bueno, vamos a aumentar, vamos a estudiar esto, a ver qué pasa, ¿no? Si no vamos a intentar llegar a las Indias por el otro lado, a ver qué pasa, ¿no? Pues este es el concepto de esas misiones. Esto aparece en el ámbito de la Unión Europea, bueno, aparece, como ha dicho antes Sandra, de la mano de Mariana Mazzucato, de la primera profesora de University College London, en aquella época estaba en University of Sussex, en el sur del Reino Unido. Es una economista que escribió un libro que es muy conocido para todos nosotros, que es el Estado Emprendedor, en el que lo que viene a decir es, señores, no se crean ustedes que los únicos emprendedores son las empresas, los estados son muy emprendedores, porque si no fuera por ellos, no se habría desarrollado el GPS, las pantallas de cristal líquido, o las pantallas táctiles o los acelerómetros con los que ahora jugamos con nuestros teléfonos móviles, ¿no? Entonces necesitamos de los estados que han sido verdaderamente los que han traccionado para generar toda esa innovación. Pero toda la innovación luego hay que juntarla, ¿no? En el caso de Europa, Mariana Mazzucato hizo este informe, que es un informe corto, que es público, por supuesto, y que es muy interesante leerlo, y lo hizo un poco por el encargo que le hizo el anterior comisario de Ciencia e Innovación de la Comisión Europea, en el que habían hecho una evaluación del actual programa Marco, que se llama Horizonte 2020, se hizo una evaluación interna, y entonces se detectaron algunas cuestiones, ¿no? Entre otras, que hacía falta, y aquí lo pueden ver ustedes, hacía falta crear más impacto en nuestra investigación e innovación. Y por eso llamaron a Mazzucato e hizo esta orientación hacia misiones. Por supuesto, al final de todo están los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que nos dan un horizonte y un alineamiento en el que yo creo que cada día lo podemos ver más cerca, ¿no? Perdón. Entonces, bueno, la gobernanza de las misiones y cómo se han hecho, se están haciendo en Europa, podría contárselo con más detalle, pero no viene el caso. Después de miles de discusiones se consiguieron decidir cinco áreas de las misiones y cada una de estas áreas ya tienen definida una misión, ¿vale? Ha habido unos comités, hay un comité que es el comité de gestión de cada una de estas misiones, son expertos, es un comité relativamente pequeño, que tiene por detrás, en cada país, tiene unos comités en la sombra, es que se llaman así, se llaman Shadow Committees, y además unos comités, digamos, de apoyo por parte de los gobiernos, porque las personas que están en los comités en Bruselas no vienen precisamente de los gobiernos, sino que son expertos en su área, ¿no? Entonces, como vemos ahí, son cinco misiones, hay una que es cáncer, otra que es la salud del suelo y de los alimentos, los alimentos, las ciudades neutras en carbono e inteligentes, los océanos y los ríos, y la adaptación al cambio climático. Entonces, por dar un dato, por ejemplo, la misión que se han planteado en la misión de las ciudades es que en 2030 haya 100 ciudades que sean neutras en carbono, ¿vale? Claro, 100 ciudades, a lo mejor no tienen por qué ser toda la ciudad, pero puede ser un barrio de la ciudad, esta es la idea. Entonces, ¿qué se va a conseguir con eso? Alinear, alinear mucho la ciencia y la innovación para conseguir ese objetivo. Tense cuenta que Horizonte Europa no son solo misiones. En Horizonte Europa hay un pilar que es el de ciencia excelente, donde son proyectos totalmente bottom-up, en el sentido, como decía Sandra, en el sentido que son investigadores, que son expertos en algo y piden dinero para hacer, para desarrollar ciencia básica o para desarrollar una prueba de concepto o para lo que sea. Además, también hay una parte de innovación más dedicada a las empresas, que son el European Innovation Council, que también está dedicado a, digamos, a que las empresas crezcan, las pymes, las pequeñas y medianas empresas de base tecnológica con capacidad de crecimiento crezcan rápido. Y luego hay una serie de programas, que son clusters o los llamamos asociaciones, en los que hay, digamos, mucho asociación público-privada para determinadas áreas, que pueden ser esenciales. Pero esta idea de las misiones va a ser, digamos, es lo más original que podemos encontrar en el programa Marco Europeo, lo más nuevo que podemos encontrar junto con el European Innovation Council, que también es bastante original. Bueno, veremos cómo van, porque no todas las misiones van a salir adelante. En la primera convocatoria se van a elegir los tres, no se sabe bien, y luego las demás se irán haciendo poco a poco. ¿Qué hemos hecho en España? Bueno, en España hemos hecho un ejercicio anterior a esto, porque, claro, nosotros participamos muy activamente en la definición de estas cinco misiones. Hemos hecho un ejercicio y es que hemos convocado una convocatoria de misiones, un poco a modo de test, ¿no?, de prueba, a través de nuestra agencia de innovación, que se llama CEDETI, el Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial, en el que es una convocatoria de proyectos en cooperación, desde ese punto de vista parece una más, en la que son proyectos de cooperación público-privada y privada-privada, en el sentido de que se favorece empresas trabajando juntas y con centros de investigación juntos o centros tecnológicos. Se han identificado seis temas que luego tienen por debajo una descripción de qué se quiere o dónde se quiere incidir. Para que se hagan una idea, son seis temas que ahora contaré cómo se ha llegado a ellos. Energía, segura, eficiente y limpia, movilidad sostenible e inteligente, sector agroalimentario sostenible y saludable, la industria española, o sea, la parte, digamos, de la fabricación en España y las enfermedades y necesidades derivadas del envejecimiento. Cada una de estas seis ítems tiene por debajo una subdescripción sobre los temas que se quieren abordar. Fíjense que estos temas, ¿cómo se ha hecho el ejercicio de conseguir estos temas? Bueno, se ha hecho un ejercicio basándose en consultas, por supuesto, consultas con el sector privado, mesas de trabajo con plataformas tecnológicas. Las plataformas tecnológicas en España y en Europa son unos elementos de colaboración y son unos interlocutores y unos elementos también incluso de presión a los gobiernos, que funcionan muy bien y tenemos, digamos, estas plataformas en casi todos los sectores. Digamos, los técnicos de CEDIC se han reunido con ellos, ha habido discusiones, tal, y luego otra cosa que se ha querido es no replicar lo que se estaba haciendo en Europa, porque por eso, bueno, pues a lo mejor aquí dicen, oigan, está el cáncer. Bueno, el cáncer en realidad también es una enfermedad que tiene derivada, es una enfermedad directamente derivada del envejecimiento, aunque también puede haber cáncer en, digamos, en gente joven y infantil, ¿no? Pero fíjense que lo que se ha querido es trabajar con los problemas sociales y trabajando con esto. La cosa más original de la propia convocatoria es que hasta ahora la evaluación que se hacía en los proyectos, en este tipo de proyectos de investigación, es, bueno, el consorcio es bueno, la propuesta es buena, parece viable, va a tener, bueno, la empresa va a mejorar su competitividad o el centro de investigación va a poder ir a hacer otras cosas. Cualquiera de estas cosas podrían ser los indicadores que nos marcábamos. Ahora no, ahora nos marcamos, los consorcios han de marcar indicadores del tipo, imagínense si queremos, o hacemos un proyecto para disminuir la cantidad de agua que necesitan un cultivo, ¿no?, para el sector agroalimentario sostenible, pues tenemos que decir respecto de hoy en día, vamos a proponer un indicador de reducir al 50% la cantidad de agua que necesitaría ese cultivo. Esos indicadores se evalúan, forman parte de la evaluación, igual que la excelencia del grupo científico o que el tema que sí es más o menos avanzado. Y además, para que la gente también, los proponentes se cuiden un poco de hacerlo todo bien, se evaluarán al final el cumplimiento de estos indicadores. De forma que si los indicadores no se cumplen en una cierta medida, habrá una parte del dinero que tendrán que devolver. O sea que lo que estamos haciendo aquí es, señores, empresas, vamos a intentar pensar de una manera distinta, no solo en voy a generar un producto nuevo, sino qué ventajas tendrá ese producto para la sociedad. O sea, y esa va a ser una base de la evaluación, digamos, del proyecto que se va a hacer. Esta es una convocatoria que se abrió durante el año 2020 y se va a cerrar, o sea, se abrió a principios del 2020 y se va a cerrar a finales de este mes. Se ha ido posponiendo el cierre de la convocatoria porque, bueno, porque hemos tenido, con esta cierre del COVID hemos tenido muchos problemas y además hemos conseguido aumentar la dotación de la convocatoria en el ámbito de la movilidad sostenible e inteligente dentro de un plan de choque que hemos presentado recientemente, un plan de choque por la ciencia y la innovación que se presentó la semana pasada. Para terminar, yo quiero decir que, en realidad, si nos damos cuenta, toda la humanidad estamos ahora también en otra misión, ¿no? Tenemos una misión que nos hemos planteado, lo que pasa es que no la tenemos bien organizada, pero yo creo que la misión de la humanidad ahora mismo es encontrar una vacuna por al COVID, ¿no? Y entonces, el otro día, precisamente en la presentación de ese plan de choque por la ciencia y la innovación, el presidente, nuestro presidente del gobierno, dijo una frase que yo me la he apuntado y me gustaría decírsela. Hablaba de la ciencia, pero podríamos decirlo de la ciencia y la innovación y decía la ciencia, yo voy a decirlo con la innovación también, la ciencia y la innovación son las armas con las que los pueblos se protegen en la adversidad, pero a la vez, las herramientas con las que se construye el futuro. Y yo creo que esto es, digamos, a donde tenemos que ir. Tenemos que ir a tomar en consideración la ciencia y la innovación como unos elementos para afrontar la adversidad y esto quiere decir que en momentos como este tenemos que generar este impacto social para que todo el mundo se pueda beneficiar de ello y a su vez, es una herramienta de futuro porque nos va a dar más bienestar como decíamos al principio. Bueno, pues con esto he terminado y me parece que ahora debe venir Fermín porque veo su transparencia. Bueno, muchas gracias. No se te oye, Sandra. Sandra, estás... Sí, que muchísimas gracias, Teresa, muy interesante tu intervención y efectivamente ahora, pues Fermín nos va a contar por qué una ciudad en España escucha hablar de esto de las misiones y se pone en la tarea de tener un plan aterrizado a nivel de ciudad y cómo lo han hecho. Así que, Fermín, cuando quieras, puedes iniciar. Muy bien, muchas gracias. Y, bueno, yo creo que la excelente presentación que has hecho, Sandra y Teresa, del concepto nos permite entrar directamente al cómo lo hemos hecho y el qué estamos haciendo desde Valencia. Nosotros, bueno, en primer lugar, daros los buenos días y las buenas tardes a toda la comunidad que está conectada y muchas gracias a Idomia y al resto de panelistas por compartir o permitirnos compartir lo que estamos haciendo y al compartir, pues aprender de lo mismo. Como bien decía Sandra y Teresa, todos aquellos documentos y todas aquellas iniciativas que a finales del 2018, principios del 2019 cayeron en nuestras manos, estas cosas que uno ve por Twitter y dice, uy, esto debe ser interesante estudiarlo, nos permitieron enfocar este concepto que hablábamos de misiones y enfocarlo desde el punto de vista de que podía resolver algunos de nuestros errores del pasado, algunos de los errores que la Comisión Europea decía o uno de los aprendizajes que había sacado de las políticas y los programas del pasado y que nosotros en Valencia nos veíamos muy reflejados en ellos. Al identificar esta oportunidad realmente también vimos que si podíamos situar a Valencia a la vanguardia de estas políticas públicas de innovación a la vez que resolvíamos algunos de nuestros problemas de enfoque de la investigación e innovación y podíamos ubicar a Valencia en esta vanguardia europea de políticas de investigación y innovación orientada a misiones que mejoraban la vida de las personas pues parecía algo más que coherente y parecía como una oportunidad que deberíamos aprovechar. Dicho esto, la primera pregunta que nace es cómo lo vamos a hacer. Cuando uno se ha estudiado estos documentos que referenciaba Teresa, inspiradores, por cierto, es decir, muy clarificadores, y ve que es una oportunidad que podemos aterrizar en una ciudad, en la tercera ciudad de tamaño e importancia en la población de España y ve que es algo bueno por lo menos de intentar, la siguiente pregunta es, bueno, ¿y esto cómo lo hacemos? Nos reconocemos que estamos en un territorio inexplorado, nos reconocemos que esto no hay referencias antes hechas y con lo cual si quieres empezar a jugar y jugar un poco a esa vanguardia pues lo tienes que hacer un poco explorando y marcando un poco una serie de criterios que quizás nos sirvan para aprender y nos sirvan para reconducir ciertas cosas. En este diagrama que presentamos en esta diapositiva recoge un poco el proceso que hemos seguido para poder aprobar las misiones de Valencia 2030. Es un proceso que dibujamos a principios del 2019 y que básicamente consistía en los siguientes pasos. El primero de todos es aprobar institucionalmente el gobierno de marzo del 2019 el gobierno de la ciudad de Valencia aprobó la iniciativa de empezar a estudiar y trabajar con una innovación orientada a misiones. El segundo paso una vez digamos la política digamos daba permiso o daba interés o mostraba interés en seguir esta línea de trabajo era detectar qué áreas de relevancia o qué áreas de interés para la ciudad eran aquellas donde estaría bien ubicar misiones. Y esto obviamente y siguiendo las recomendaciones de los documentos de la Comisión Europea no lo podíamos hacer solo desde la parte pública sino que teníamos que involucrar a las cuatro hélices de todo el ecosistema de innovación. Es decir no solo al sector público sino también al privado asociaciones y la academia. Luego os comentaré un poquito más detalle de las reflexiones de este segundo punto. Y después una vez tuvimos clara y consensuadas cuáles eran las áreas de relevancia donde sería interesante fijar misiones para la ciudad de Valencia nos introdujimos digamos como en un bucle en un proceso ágil reiterativo y que en muchas ocasiones ocurría a la vez de diseñar unas posibles misiones alinearlas estratégica y políticamente con cierta validación política estudiar su viabilidad análisis e incluso la validación por otra vez por las cuatro hélices de la sociedad es decir explicarlo fuera de lo que es la institución pública del gobierno de la ciudad para validarla para afinarla y todo esto tanto con el diseño técnico como en la validación estratégica y política y con la validación de las cuatro hélices de la sociedad ir afinando y mejorando y ajustando lo que podrían ser un catálogo de propuestas de misiones para la ciudad actualmente estamos en el punto 7 es decir tenemos ya ese catálogo de posibles misiones para la ciudad de Valencia y hay una decisión ya política tomada de que tres de ellas se elegirán por consenso por mayor amplio consenso político antes de que acabe este año 2020 y las otras tres se elegirán por procesos participativos de ese catálogo por las cuatro hélices por la sociedad valenciana durante el 2021 es decir como en Europa no saldrán todas a la vez sino que saldrán digamos en distintas en distintas fases de este proceso que os dibujamos aquí hemos aprendido muchísimo luego en las preguntas probablemente podremos compartir algunas de las cosas que hemos aprendido con vamos con bastante profundidad en el punto 2 este que os decía de oye ¿dónde ponemos las misiones? o ¿cuáles podrían ser las misiones? aprendimos que no podríamos salir a la sociedad a preguntar con una hoja en blanco es decir para que cada uno pensara en posibles misiones porque el concepto propio de las misiones es un concepto lo suficientemente complejo atractivo pero complejo de entender interiorizar y dibujamos cuatro modelos de ciudad sobre las que imaginar misiones ciudad saludable ciudad sostenible ciudad compartida y ciudad emprendedora desde el punto de vista de la salud de las personas de la salud del entorno la salud y el bienestar colectivo y de la capacidad de levantarse y emprender y superar dificultades en ese sentido bueno pues en la siguiente diapositiva podemos ver el conjunto de las áreas de relevancia dentro de Misiones Valencia 2030 Misiones Valencia 2030 por supuesto estamos mirando de reojo y viendo que en los debates diálogos y conversaciones que se han mantenido en Valencia sobre dónde estaría bien fijar misiones cómo coinciden con las cinco áreas que también explicaba Teresa que vienen de la Comisión Europea el cáncer la adaptación al cambio climático la salud del agua la salud del aire la salud del suelo y los alimentos y hemos visto cómo en nuestros debates y nuestras identificaciones de qué sería bueno o dónde sería bueno fijar misiones en la ciudad de Valencia aparecen muchas áreas de relevancia que tienen impacto o correlación directa por no decir que son las mismas que las de la Comisión Europea en Ciudad Saludable saben cosas o digamos hemos aprobado hemos consensuado ámbitos tan interesantes como la equidad la búsqueda de la equidad de salud entre los distintos barrios de la ciudad el tema de la longevidad y el envejecimiento activo porque es una certeza ya hoy que dentro de 10 años la pirámide poblacional estará invertida todo lo que tiene que ver con el fomento de hábitos saludables incluso focalizándose en la lucha contra la obesidad infantil en Ciudad Sostenible han aparecido áreas tan inspiradoras y tan relevantes y tan claras como la reducción de los residuos de la ciudad la reducción de las emisiones en CO2 o el aumento de la producción y uso de fuentes de energía renovables la conexión y potenciación de las infraestructuras verdes y azules de la ciudad o un consumo más razonable mejor y de mayor calidad en Ciudad Compartida áreas tan interesantes en la ciudad como la lucha contra la soledad no deseada el aprovechamiento de los comunes urbanos o la reducción de desigualdades de cualquier índole y en la ciudad emprendedora ámbitos tan interesantes como el fortalecimiento del ecosistema productivo una digitalización plena de la sociedad y últimamente en marzo del 2020 hemos incluido una que la hemos ubicado en la ciudad emprendedora pero es de carácter transversal y que apareció después de la pandemia del COVID que estamos sufriendo y es la capacidad de la ciudad de una ciudad resiliente como entendida como la capacidad de la sociedad y la ciudad de Valencia de poder recuperarse lo antes posible ante crisis y catástrofes estas son digamos las áreas de relevancia que inspiran el catálogo de propuestas de emisiones de la ciudad de Valencia algunas os he puesto aquí dos ejemplos algunas de las que ahora mismo forman parte de ese catálogo reducir el 90% del plástico y microplástico en las playas valencianas y la albufera que es nuestro lago que tenemos en nuestro parque natural antes del 2030 y a partir de ahí permitir que todo el ecosistema del conocimiento y sectores desde su conocimiento desde su actividad desde su tecnología o cruzando tecnologías nos propongan desde las cuatro hélices proyectos de investigación e innovación o lideren en su autonomía de decisión lo que estimen oportuno con impacto en esa misión nosotros los nuestros nuestros instrumentos públicos ya los hemos alineado a estos impactos y a estas áreas de relevancia y seguiremos haciéndolo en el futuro aquí tenemos otra propuesta de misión que habla de recuperar ese paraje natural de la albufera ese lago antes del 2030 a las condiciones y la calidad que tenía en 1960 como compromiso y legado para futuras generaciones son ejemplos de algunas de las misiones que tenemos en ese catálogo dicho esto ¿cuál es la idea? la idea que perseguimos y la idea que hemos puesto sobre la mesa de la ciudad por decirlo así sobre el ecosistema de la ciudad es que alrededor del concepto de las misiones y de esas ciudades que nos han permitido organizar un poco el pensamiento aprobemos no más de seis misiones hasta seis misiones de la ciudad tres como decía tres con carácter de aprobación por la esfera política y otras tres por procesos participativos y a partir de ahí construyamos lo que llamamos nosotros una constelación de proyectos misiones una constelación misiones de proyectos de investigación e innovación que son todos aquellos proyectos de IMAXI que proceden tanto de lo público y ahí tenemos nosotros un protagonismo pero sobre todo la forma traccional de la academia de los centros de investigación de los institutos tecnológicos del sector privado en sus distintas tipologías de empresas grandes hasta startups incubadoras y aceleradoras y también como no puede ser otra forma de la sociedad civil y sus distintas organizaciones que tal alta respuesta también han dado en los momentos de la pandemia juntos digamos desde los cuatro hélices poder impactar en la construcción de esta constelación de proyectos IMAXI de las misiones de Valencia para esto nosotros también lo que hemos hecho y en esta dirección de web en este portal web tienen toda la documentación pues si tuvieran más interés hemos hecho un marco hemos aprobado con 31 votos a favor de 33 posibles en el máximo órgano político de la ciudad que es el pleno del ayuntamiento un marco estratégico para favorecer nuestra propia transformación como institución pública para orientarnos a estas misiones de Valencia este marco estratégico que hemos llamado también Missions Valencia 2030 pues tiene 5 estrategias 12 compromisos y 80 acciones de innovación que desclosan todos estos compromisos me voy a quedar aquí simplemente para decirles que dentro del compromiso de gobernar la innovación pues aparece un claro apuesta una clara apuesta por el impulso a la compra pública de innovación en Valencia y con casi 12 entre 12 y 15 acciones de innovación que están enfocadas a esa compra pública de innovación dentro de la estrategia de impulsar la innovación en la ciudad de Valencia también aparece un compromiso claro de crear o constituir Valencia como un laboratorio urbano en el sentido de que existan una serie de espacios y una serie de infraestructuras donde catalogadas como sandboxes o como areneros donde se pueda probar productos y servicios que están en una fase que necesitan pruebas en estadios reales y también quería hacer una referencia a la clara voluntad de aliarnos con cualquier organización o institución que persiga los mismos intereses que nosotros y sobre todo la última de comunicar el valor de la innovación en la sociedad de Valencia es decir tenemos una clara apuesta también para que la ciudadanía entienda cuál es el valor de la innovación y de la investigación que proponemos con este concepto de misión dicho esto simplemente ya para acabar os represento aquí un poco cuál es el diseño que vamos a tomar de una misión es decir además del eslogan es decir un poco que reduzca o que traduzca digamos cuál es la misión por debajo obviamente va a haber una definición que hable de la importancia del propósito de esa misión el cómo lo haremos los indicadores claves para la rendición de cuentas el juego de alianzas que vamos a tener que establecer el conjunto de instrumentos de comunicación social el alineamiento estratégico de esa misión no sólo a las políticas públicas de la ciudad sino también a los ODS o a las políticas públicas de España y a los ODS de 2030 la caja de herramientas políticas que vamos a poner sobre la mesa con el conjunto de instrumentos que permitan o favorezcan esa misión y un órgano que hemos llamado asamblea social de la misión que estará compuesto por las cuatro hélices de organizaciones de las cuatro hélices del modelo de innovación donde permitan un poco jugar participar consensuar y gobernar digamos o co-gobernar esta misión aquí lo dejo y sí con una última reflexión es decir sabemos y lo que hemos aprendido en este proceso de validación hasta la fecha es que sólo con el impulso del sector público es decir sólo con el impulso del ayuntamiento las misiones que estamos poniendo sobre la mesa pues no podremos alcanzar más allá de un 15% del éxito de las mismas entre el 15 y el 20% si somos optimistas hemos aprendido hablando y validando la idea con todo el ecosistema que para el éxito de las misiones una de las claves es articular el resto de las hélices para que se orienten también a esa misión porque con los esfuerzos y los recursos públicos pues no llegaremos más allá de una quinta parte de esa misión el resto de diapositivas las dejo para el turno de preguntas que seguro que podré referenciarlas Vale pues muchísimas gracias Fermín la verdad es que un trabajo muy valioso todo lo que habéis hecho y creo que tiene pues eso el interés de que es hacerlo realidad ¿no? bajar al barro y lo que tú dices todos esos documentos cómo lo pongo en marcha en la ciudad Bueno pasamos ahora al otro lado del charco para que Fernando Vargas haga su intervención y nos comente desde desde la parte del BID cómo han visto por qué desde el BID se empezaron a interesar por desarrollar este concepto en Latinoamérica qué particularidades porque si ya han hecho varios estudios para la región que nos puede como plantear esa visión de los hallazgos que han obtenido y bueno a raíz de eso pues han empezado pues a trabajar en ese primer proyecto en Medellín como la primera ciudad de Latinoamérica que hará esta implementación entonces Fernando cuando quieras Hola Sandra a todos los asistentes muchas gracias buenos días y buenas tardes para quien corresponda bueno primero que todo va a ser un agrado intervenir luego en la presentación de Teresa y Fermín porque así no tenemos que entrar tanto en profundidad en algunas de las cuestiones conceptuales que obviamente afectan cómo comprendemos esta herramienta de todas maneras seguro al final vamos a tener un espacio para preguntas y respuestas donde si es que quedan dudas podemos profundizar desde el banco uy ahí sí desde el banco nosotros hemos venido trabajando en este tema básicamente porque como ustedes imaginarán nuestro equipo de competitividad tecnología e innovación ha venido trabajando y apoyando a los países en sus diferentes niveles de gobierno en promover la ciencia la tecnología la innovación y el emprendimiento innovador desde la política pública y en ese contexto han habido diferentes olas por decirlo así de tanto la forma en que se entiende la política pública en este tema como de la forma en que se planea intervenir nosotros hemos ido evolucionando al mismo tiempo con esta corriente de pensamiento porque en América Latina en general todo lo que ha sido políticas de apoyo, investigación desarrollo innovación ha venido tradicionalmente lo que llamamos un enfoque de la oferta es decir apoyemos a que las universidades y las instituciones que están dedicadas a crear conocimiento puedan crear la suficiente cantidad de conocimiento que la sociedad está necesitando que haya una mayor cantidad de empresas innovadoras como esa parte del push hacia la creación de conocimiento en la economía esto por supuesto ha generado digamos ciertos beneficios en la región aun cuando podríamos decir que la región todavía no está ni de cerca de los niveles de inversión e innovación que uno esperaría o que al menos son deseables socialmente todo este empuje en el fondo ha llevado entonces a que las instituciones se construyan para poder cumplir de una buena forma con esta intención de política pero todo este esfuerzo de alguna manera nos ha llevado a tener una disonancia entre lo que se hace para investigar y lo que se hace para innovar y lo que los países son capaces de producir y son capaces de exportar hay una desconexión entre ambos mundos que obviamente tiene sus excepciones pero que nos ha llevado de alguna manera a entender también que podríamos estar haciendo las cosas mucho mejor en ese contexto las políticas que se entienden hoy desde como fomento a la demanda por innovación o aquellas intervenciones sistémicas son las que están ganando mayor fuerza en la región en ese contexto entonces surge la conceptualización de las políticas de innovación orientadas por misión de nuevo no voy a tratar de redefinir lo que ya han presentado el resto de los panelistas anteriormente pero sí enfatizar que surge como una alternativa a las formas de entender la política de ciencia tecnología e innovación para efectivamente tratar de poder por una parte aumentar el gasto como sabemos la región está endémicamente invirtiendo poco en investigación desarrollo e innovación pero al mismo tiempo tratar de afectar de alguna manera la organización de las instituciones del sector público para que sean más útiles también para poder canalizar recursos de ciencia tecnología e innovación hacia en este caso misiones uno de los principales virtudes que tiene esta visión es que fortalece también la narrativa no solamente entrega un plan y una herramienta de cómo aplicar este tipo de política sino que permite tener un diálogo con la comunidad y con otros actores de la política pública mucho más común es decir aquí ya no necesariamente tenemos que hablar de el número de doctores en algún tema específico que necesite un país sino que estamos hablando efectivamente de cómo mejorar los niveles de calidad del aire en las ciudades donde a los habitantes y en ese sentido lo hace mucho más tangible tanto para la población como para el resto de los hacedores de política en otros sectores y por supuesto la Unión Europea ha llevado quizá la batuta en este tema en los últimos par de años aunque obviamente no es primera vez que van a existir políticas orientadas por misión ya hemos hablado del hombre de la luna como aquí el esfuerzo que unificó inversiones y a empresas y sector público en Estados Unidos para poder lograr lo que fue la llegada del hombre de la luna en 1969 lo importante es tener un desafío convocante ya sea a niveles de ciudad o niveles de país un desafío aglutinador que oriente parte de este esfuerzo colectivo que se va a hacer para poder alcanzar las metas que están planteando en este caso una ciudad o puede ser un país o incluso digamos a nivel supracontinental en algún caso el desafío entonces nos permite tener cierta coherencia interna entre los diferentes actores que participan de la cadena de creación del conocimiento y la comunidad de esa manera uno puede utilizar digamos la consecución de la misión como esa faro que ilumina hacia donde orientar como digo parte o gran parte de los esfuerzos que se estén haciendo en la creación de conocimiento ¿de dónde sacamos estos desafíos? bueno hay diferentes formas pero los países y las regiones y las ciudades vienen hace mucho tiempo buscando desafíos todo lo que tiene que ver con estrategias nacionales con planes de desarrollo con las mismas políticas de ciencia tecnología innovación o planes territoriales específicos en su construcción van revelando ámbitos en los cuales es posible encontrar misiones convocantes que como planteaba Fermín recientemente tienen que ser también conversadas con la comunidad un ejemplo a partir de lo que viene haciendo la Comisión Europea en esto es a partir de los grandes desafíos globales de las metas de desarrollo sostenible encontrar aquellas misiones que nos permitan orientar los esfuerzos del país o de la región en ciencia tecnología innovación y a partir de eso construir los proyectos misionales que permitirán cumplir con esta misión ¿cuáles son las características de estas misiones? bueno como les comentaba recién tienen que ser inspiradoras tienen que hacer sentido a la comunidad pero al mismo tiempo tienen que tener cierta audacia que justifique la acción de actividades de innovación y de ciencia tecnología para poder cumplir con ellas tienen que tener una dirección tienen que ser focalizadas medibles y tienen que estar definidas en un tiempo concreto para ser alcanzadas por otro lado necesitan ser desarrolladas a través de esfuerzos multisectoriales multidisciplinarios o transdisciplinarios y que al mismo tiempo involucren diferentes actores porque en la práctica no se trata tampoco de estar escogiendo quién va a ser el que me ayude a cumplir la misión sino que son diferentes actores en el nivel si ustedes quieren de la base de la creación de conocimiento que van a estar compitiendo con las soluciones que van desarrollando para poder lograr la misión y en ese sentido se establece como una política que requiere de mucho de un proceso bottom up en su resolución nosotros como ustedes saben no es que es primera vez que se vayan a hacer políticas orientadas por misión es primera vez que se van a hacer con ese nombre pero ya han habido misiones en la región con diferentes niveles de éxito pero que nos permiten a nosotros analizar lo que ha pasado con esas misiones y es tratar de extraer desde ahí lecciones aprendidas que nos permitan mejorar la eficiencia de un enfoque de política orientada por misión a partir de este momento hicimos una serie de estudios en países de América Latina esto es un pequeño resumen de lo que apareció de un estudio en México relacionado a disminuir o resolver la alta prevalencia de obesidad y diabetes en México a partir de la cual se estableció una estrategia nacional para la prevención y control del sobrepeso y la obesidad tratar de resolver esta misión o de atender esta misión requirió tanto de esfuerzo en el ámbito de ciencias de la salud como de las tecnologías de información muchos proyectos de innovación social investigación clínica y por otro lado recordar que no solamente la misión se cumple con actividades de innovación sino que en este caso la regulación por ejemplo tenía un rol fundamental para poder facilitar las condiciones para que aquellas innovaciones que atendieran el desafío pudieran ser implementadas estábamos hablando aquí del etiquetado de alimentos del impuesto a bebidas por ejemplo azucaradas y les pido disculpas por el sonido ambiente ¿de dónde sacamos el financiamiento? bueno las misiones no pueden ser en torno solo sobre una tecnología como les venía diciendo o actividad productiva tampoco son necesariamente desafíos de la sociedad per se sino que tienen que ser menos abstractas tienen que estar predefinidas y por lo tanto este financiamiento no puede provenir de una sola fuente sino que se debe buscar el apalentamiento público y cumplir el rol que el financiamiento público puede cumplir y no lo cumple necesariamente el sector privado en este caso hablamos de capital paciente pero por supuesto se tienen que considerar fuentes de financiamiento también del sector privado y de otras fuentes como también decía Fermín recientemente esto no se llega a términos solamente con el apoyo del sector público estas misiones entonces van a generar estos proyectos que son aquellos que nos ayudarán a cumplir la misión cuáles son las principales lecciones de política que uno podría extraer de aquellos estudios que les contaba que avanzamos y perdí el control parece del monitor bueno cuando tratamos de hacer esto cuando miramos qué pasó con las actividades de innovación y el cumplimiento de las misiones en Brasil en Chile en Colombia y en México hay mucha dificultad de poder realizar la coordinación de las políticas necesarias a nivel sobre todo de gobierno nacional como les comentaba las instituciones que están detrás del apoyo de la ciencia tecnología e innovación estar mejor pensadas para hacer para implementar políticas que tengan que ver por el lado de la oferta principalmente también hubo muchas dificultades para mover aquellos recursos que estaban disponibles para poder avanzar en el cumplimiento de las misiones esto implicaba de alguna manera en crear como grupos de trabajo o nuevas instituciones de coordinación que permitieran dar acceso a estos recursos que estaban disponibles para hacer ciencia, tecnología e innovación pero no necesariamente orientados por misiones se necesita tener estrategias que trasciendan de una administración y esto es algo que no solo es evidente para las políticas de innovación orientadas por misión de alguna manera las misiones lamentablemente al igual que las estrategias de ciencia, tecnología e innovación tienden a seguir al ciclo político y dependiendo de la duración de este uno va a tener más o menos cumplimiento de las estrategias y de la misión si los ciclos son de cuatro años probablemente tendremos procesos de cuatro años que no necesariamente van a alcanzar para que se cumpla una misión o para que se cumplan los objetivos de ciencia, tecnología e innovación para eso ayuda mucho tener establecidos roadmaps tecnológicos tanto entre los actores que participan desde el sector público como aquellos de la academia y del sector privado y lo que les comentaba de mantener este financiamiento paciente del sector público que de alguna manera el hecho de mantenerlo es una consecuencia de haber logrado estrategias nacionales que trasciendan la administración el cambio del ciclo político de la administración pública cómo podemos empezar y como ven en muchos países y ciudades comenzando nosotros creemos que si hay algún territorio que desea tener una primera aproximación a políticas de innovación orientadas por misión creemos que es un buen camino combinarlo con compras públicas innovadoras algo que llamamos a baja escala no comenzar con el hombre y la luna sino que comenzar con aquellas misiones a nivel subnacional que permitan al menos ejemplificar la utilidad de la herramienta para el resto de los actores ya sea del país o de la administración pública o incluso a nivel nacional es decir entonces una escala reducida utilizar la herramienta de compra del estado para poder facilitar el cumplimiento de estas misiones y el efecto demostrativo que puede tener hasta el resto de la sociedad permite conseguir entonces en plazos relativamente breves que también nos permite de alguna manera cerfear este problema del cambio de administración y de los ciclos políticos nuevas respuestas concretas técnicamente factibles que no solamente cumplan con su objetivo de satisfacer la misión y el impacto social que esto conlleva sino que además mejorar la provisión de los servicios públicos en general y como en este contexto de la pandemia lo mencionaba Teresa muy bien estamos viviendo un momento en el cual este es un camino que todos los países o muchos países están siguiendo ya sea explícita o implícitamente por ejemplo el caso de la campaña llamada un respiro para Chile que al igual que en otros países consistió en tratar de organizar todas aquellas capacidades científico-tecnológicas organizadas en el país para que permitieran construir ventiladores que pudieran ser útiles para aquellas personas que estaban pasando por la parte más grave de COVID-19 y pudieran aumentar su probabilidad de supervivencia esto estamos viendo como digo en la práctica muchas de las instituciones están incorporándose a este tipo de iniciativas y creemos que además de por supuesto ayudarnos en esta herramienta esto es un buen camino para poder implementar políticas de innovación orientadas por misión y mostrar efectividad en el corto y mediano plazo muchas muchas gracias bueno muchísimas gracias Fernando por esta visión general un poco de la TAM y ahora para terminar la última intervención va a ser Mauricio Valencia subsecretario de la Alcaldía de Medellín de la Secretaría de Desarrollo Económico y lo que nos va a hablar es por qué Medellín se plantea ser esa primera ciudad que con carácter exante es decir pensando en su nuevo plan de CTI empieza a trabajar con este enfoque de misiones y va a incluir esas misiones dentro de su plan entonces Mauricio cuando quieras creo que sí ya te cedí el control pero muy buenos días para todos buenas tardes para quien corresponda muchísimas gracias por la invitación queremos extender un saludo muy especial a los panelistas y a todos los que nos acompañan el día de hoy que extenderles también las excusas por parte de nuestro secretario Alejandro Arias quien como lo decía muy bien Sandra se encuentra atendiendo un tema relacionado con la pandemia no sé si todavía no tengo como el control Sandra a ver prueba otra vez a pedirlo si yo si lo aprobé ahora yo creo que ahora sí vale bueno ahora sí bueno queremos contarles que en Medellín pues tenemos en la agenda de Medellín como tal tenemos incluido la ciencia la tecnología la innovación como ese gran apalancador de desarrollo económico y muestra de esto son diferentes instrumentos que hemos desarrollado en la ciudad precisamente para enfocar los diferentes sectores productivos y actores del ecosistema precisamente a desarrollar la ciudad en términos sociales y económicos como lo son por ejemplo en 2012 generamos un plan de ciencia tecnología e innovación donde logramos identificar unos mercados de interés y asignar unos recursos precisamente para incentivar el desarrollo de estas actividades de ciencia tecnología e innovación en la ciudad que es precisamente este plan el que nos convoca en este momento a actualizar y reorientar pues obviamente con todas las condiciones que tenemos actualmente también tenemos otros instrumentos como el 2017 la política pública de desarrollo económico entre la cual también se reconoce la importancia de la ciencia tecnología y la innovación para poder lograr llegar a esa economía del conocimiento que desde allí se decreta en el último mes el consejo municipal de Medellín aprobó el plan de desarrollo Medellín futuro en el cual se tiene una gran estrategia de desarrollo económico que precisamente digamos en la misma línea busca utilizar la educación el conocimiento para generar esa transformación vocacional de la ciudad entonces tenemos digamos diferentes instrumentos los cuales reconocen la importancia de la ciencia y la tecnología y la innovación y en este momento que en condiciones globales sabemos la desaceleración económica de reprecisiones y demás es un buen momento para replantearnos precisamente cuál debe ser el enfoque que va a tener la ciudad trazarnos ese norte y poder orientar precisamente incentivar a los diferentes actores para trabajar en pro de la ciencia y la tecnología y la innovación en la ciudad la ciudad ha reconocido está como un poco la ciudad ha reconocido ha tenido diferentes vocaciones precisamente inicialmente teníamos una vocación económica minera a través de los años logramos una vocación logramos digamos consolidarnos como la capital industrial de Colombia pero sin embargo pues digamos las condiciones geográficas las temas de vías las infraestructuras hicieron que se generaran sobrecostos muy representativos que ponían digamos en riesgo un poco la competitividad a nivel internacional entonces la ciudad rápidamente encontró precisamente en la ciencia la tecnología y la innovación la forma de superar o de generar condiciones iguales con otras partes del mundo precisamente para poder comercializar servicios y productos tecnológicos que pudiera precisamente tener esas competitividades muestra esta credibilidad de la ciudad digamos en términos de la ciencia la tecnología la innovación es por ejemplo el CUBE que se estableció desde 2003 viene reuniéndose digamos de manera frecuente el CUBE integra digamos la universidad la empresa y el estado en aras de articularlos también con los con los ciudadanos precisamente para establecer precisamente el uso e incentivar el uso de la ciencia la tecnología la innovación para el desarrollo de la ciudad muestra también de esta iniciativa de ciudad es también Ruta N que es líder como tal en este desarrollo del plan CTI el cual viene trabajando desde el 2010 buscando generar calidad de vida en la ciudad a partir de la ciencia la tecnología de innovación también con un rol de articulador del ecosistema de innovación de emprendimiento en la ciudad se han generado diferentes espacios digamos que incentiva la innovación también tenemos diferentes programas para acompañar los emprendedores en diferentes etapas de su emprendimiento y se han fortalecido ciertas instituciones que hacen que tengamos en este momento un ecosistema de innovación de emprendimiento muy interesante y cual sea digamos una buena base para este trabajo de plan de CTI como muy bien lo anunciaba Teresa que íbamos a repetir digamos algunos de los conceptos y también Fernando pasó digamos por el concepto del hombre en la luna es muy importante digamos hacer la analogía precisamente porque nosotros estamos en este momento pensando cómo actualizar ese plan de ciencia tecnología e innovación y lo queremos hacer con base en misiones y cuando hablamos de misiones nos pensamos mucho digamos cuando John F. Kennedy hablaba precisamente de esto que ya anunciaban pero quería traer a colación una frase que él ponía de vamos a ir a la luna y no porque sea fácil sino porque sea difícil nos parece muy representativo precisamente esta frase porque es cuando nos trazamos un futuro nos pensamos en un futuro y pensamos precisamente en las condiciones que son difíciles eso nos invita a desarrollarnos a esforzarnos a inventar a innovar entonces así en esa en esa frase o con lo que se decreta en la misión no genere como un detalle de las cosas que se van a desarrollar realmente indirectamente se generan muchos desarrollos como el ejemplo del hombre en la luna todos los desarrollos en términos tecnológicos de alimentos de muchas tecnologías que se desarrollaron que seguramente si se hubieran decretado desde el momento hubiera sido una visión sesgada entonces en este momento queremos hacer esa visión al futuro queremos pensarnos a Medellín en el futuro y pensar que es para nosotros precisamente el hombre en la luna en este momento estamos haciendo este instrumento para llegar a 2030 y queremos cuando lleguemos a 2030 ser una ciudad o vivir en una ciudad que tenga una economía del conocimiento y digamos así como en el hombre en la luna se tienen pues obviamente ciertos ciertas garantías como fotos videos y demás aquí también tenemos ciertas garantías que son métricas indicadores que nos permiten identificar que tan sofisticada pueda estar nuestra economía en 2030 que tanto depende de servicios que tanta inversión hay para ciencia tecnología e innovación que tanta inversión tenemos también para investigación y desarrollo y digamos que sabemos que los apalancadores son las tecnologías especialmente los de la cuarta revolución industrial pero pensamos que está o creemos en este concepto de digamos por misiones precisamente porque son ellas los actores los que de manera se van a incentivar por diferentes proyectos digamos que reflejan nuestros digamos dolores o problemas como sociedad y precisamente con el uso de estas tecnologías van a generar desarrollos muy interesantes que es precisamente lo que buscamos para poder lograrlo para poder vivir en esa economía del conocimiento sabemos que necesitamos un ecosistema de innovación de emprendimiento consolidado que realmente esté articulado que tenga muchas capacidades institucionales que se crea como tal en la ciencia de la tecnología de la innovación y que se tenga las condiciones propicias para que crezcan empresas startup de base tecnológica y eso digamos que tenemos que hacer ahí grandes esfuerzos precisamente porque la ciudad no tiene muchas startups tiene cerca de 130 según las bases de datos internacionales entonces es un gran reto pero creemos que precisamente como queremos generar una nueva digamos incentivar las empresas de base tecnológica tenemos también que crear un mercado para ellas cuando estamos creando empresas de base tecnológica estamos creando capacidades ofertas entonces lo que queremos precisamente con este plan es orientarlas para dar solución a los problemas de la sociedad como tal a los problemas productivos a los problemas de calidad del aire y demás entonces estos son algunos de los conceptos que se fortalecen al pensar nosotros en misiones de manera directa o indirecta por ejemplo tener condiciones adecuadas no solamente de mentorías sino tener recursos que ya se encuentran aquí los recursos precisamente para salir adelante con sus iniciativas y en una economía de conocimiento es indiscutible la necesidad de tener un buen talento y esto es un gran reto para el sistema educativo por ejemplo entonces con esta misión estamos generando desarrollos en el sistema educativo precisamente porque pues se requiere educación de calidad educación pertinente y educación digamos más orientada a las condiciones del mercado que son fundamentales en este caso también es un gran compromiso para las empresas precisamente porque cuando hablamos de unas habilidades tenemos que cambiar el chip como lo sabemos de contratar no solamente por títulos sino por habilidades y eso es un gran reto especialmente para las áreas de recursos humanos porque siempre es más fácil validar por ejemplo un nivel de estudios que validar como tal un skill y el conocimiento es fundamental entonces es muy importante incentivar la investigación generándole más inversión apoyando las spin-off para poder generar ese conocimiento en la ciudad en el plan de desarrollo Medellín Futuro tenemos también digamos que se reconoce la importancia de la ciencia la tecnología y la innovación para el desarrollo económico de la ciudad por eso nosotros en este plan de desarrollo proponemos pasar en el cuatrienio o nos trazamos aumentar las actividades de ciencia tecnología y innovación de 2.15 a 3.2 y las investigaciones y las actividades de perdón y la inversión en el PIB de I más D de 1.1 a 1.6 entonces hay una clara apuesta de inversión en términos de investigación y desarrollo y de ciencia tecnología y innovación en el plan de desarrollo entonces volviendo como al plan de CTI ¿qué es lo que queremos? queremos pensarnos en una ciudad 2030 y tenemos unos grandes referentes en términos internacionales como son los ODS precisamente con los ODS sabemos que al mejorar esos indicadores estamos generando ese bienestar social económico y ambiental que requiere la ciudad entonces son un gran norte que tenemos en este plan de CTI y nos vamos a trazar unas misiones basadas en precisamente en los dolores o en las necesidades como tal sociales que tenemos en la ciudad donde vamos a identificar unas misiones y vamos a trabajar por medio de unos programas y proyectos precisamente para desarrollar e incentivar como tal los diferentes actores a generar esos aportes a las soluciones que tiene o a los problemas que tiene la sociedad como tal en Medellín paralelo a esto de manera complementaria vamos a fortalecer el ecosistema de innovación y emprendimiento generando capacidades centralizando especializaciones en las instituciones vamos a también incentivar la creación de empresas de nuevos modelos de negocios y para eso obviamente tenemos que hacer una gestión de estas habilidades sociotécnicas también es un desafío global de pensar en mercados globales muy importante no solamente pensar en mercados globales sino tener la calidad para poder tener competitividad digamos en los mercados globales aquí vemos un poco los diferentes temas como vemos las misiones no son lo único que tenemos en el plan de CTI son una parte importante por el 60% hablando de las misiones en la ciudad digamos por nuestra geografía y por nuestras costumbres productivas de movilidad y demás tenemos digamos problemas con la calidad del aire y eso es algo en lo que se coincide en diferentes actores de ciudad entonces es una misión que consideramos nosotros que es fundamental mejorar la calidad del aire definimos ser una ciudad carbono neutro también queremos ser una ciudad inteligente pues eso también obviamente implica tener mejoras en términos de gobierno digital tener el uso de datos precisamente para optimizar los recursos de la ciudad y tener diferentes mejoras también ambientales que implican el uso de tecnologías más limpias y demás una misión transversal que es nosotros tenemos un tejido empresarial actual y queremos incentivar nuevas empresas entonces es fundamental y es una muy buena una buena métrica el empleo digamos de la cuarta revolución industrial el empleo 4.0 es fundamental precisamente para desarrollar para digamos que tomarle el pulso a qué tan sofisticado está nuestra nuestra economía como tal nuestro tejido empresarial entonces queremos enfocar una misión a tener una cantidad de esos empleos 4.0 que tengan una condición de calidad y que tengan una condición de conocimiento como tal de manera complementaria vamos a fortalecer como lo dijimos el ecosistema de innovación y emprendimiento de la ciudad el ecosistema CTI precisamente para generar las condiciones propicias para darle solución a los problemas que tenemos en la ciudad y mientras tanto como tenemos necesitamos soluciones necesitamos implementar cosas digamos diferentes necesidades en las ciudades inteligentes entonces es fundamental siempre la construcción de nuevos modelos de negocio el incentivo de la creación de empresas eso tiene mucho que ver precisamente con el gobierno digital por la facilidad de crear las empresas por las necesidades que se dan en términos de tecnología estamos trabajando de manera colaborativa diferentes actores institucionales y ciudadanos precisamente estamos trabajando de manera iterativa y es el punto en el que nos encontramos en este momento trabajando precisamente para definir para de manera iterativa poder ir encontrando cuáles son las métricas precisas cuáles son las misiones adecuadas que nos permitan generar esa atracción en términos de 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 digamos de esfuerzos en investigación de esfuerzos en 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 las empresas precisamente para generar ese desarrollo económico y social que queremos en la ciudad este plan de CTI pues se digamos que se concreta como tal en un acuerdo en una política pública que corrobora nuestra necesidad de ser una economía del conocimiento que se comunica también con la necesidad de darle sostenibilidad al proyecto que nosotros tenemos de valle del software en nuestro plan de desarrollo municipal tenemos la estrategia de desarrollo económico que llamamos el valle del software y vemos en este instrumento la capacidad de darle sostenibilidad como tal a este proyecto hasta 2030 también es un gran igualador de condiciones precisamente porque tiene en su núcleo como tal la tecnología el uso del internet digamos nuevos modelos de negocios en la economía digital entonces consideramos que es una gran apuesta precisamente de igualdad y de mejorar la competitividad en el territorio precisamente porque una persona con un computador con conocimiento puede generar digamos desarrollos muy importantes comparables con cualquier parte del mundo entonces lo vemos como una gran herramienta de competitividad entonces digamos que el truco está en definir grandes retos que es el proceso precisamente que estamos haciendo para generar o seducir los diferentes agentes estratégicos que es precisamente estamos tomando el pulso con los diferentes actores de ciudad para lograr realmente enfocar unas misiones muy disientes que nos permitan generar nuevos modelos de negocio que nos permitan generar desarrollos muy interesantes en la ciudad que puedan aprovechar todas esas capacidades de conocimiento para el desarrollo como tal de la ciudad de las reuniones tenemos algunas métricas que nos parece interesante compartir con ustedes en términos de las misiones calidad de vida y bienestar cuando hablamos de medio ambiente que es un tema muy importante para la ciudad como lo dijimos queremos ser una ciudad de carbono neutro queremos que los índices que nuestro aire no supere los 15 microgramos por metro cúbico lo cual es un gran reto porque en este momento están en 24 microgramos por metro cúbico pero hacemos alusión precisamente a la frase de lo vamos a hacer y no porque sea fácil sino porque es difícil para que realmente digamos que esto convoque y genere tracción en los diferentes los diferentes actores estamos hablando precisamente del material particulado 2.5 lo que queremos fijar es que no sea superior a 15 microgramos por metro cúbico en términos de ciudad inteligente queremos hemos explorado diferentes índices interesantes este es uno de ellos en el cual establecemos que queremos tener un índice de digitalización de 83 y queremos estar en el ranking de las ciudades inteligentes entre las 50 ciudades más inteligentes del mundo con respecto con respecto a ciudad de empleo si bien digamos que tiene unos términos en términos del tejido empresarial del avance de las nuevas empresas aquí hemos identificado uno interesante con respecto al alcance de los proyectos queremos que los empleos que se generen en los proyectos de este plan de CTI pues al menos el 50% sean empleos 4.0 que sean empleos de calidad y que tengan precisamente salarios superiores a 4 salarios mínimos legales vigentes en Colombia en este momento nos encontramos pues definimos unas misiones iniciales que es precisamente las que las que les acabo de presentar estamos en precisamente en ese análisis técnico con ayuda del BID de DOM entonces estamos precisamente iterando con los diferentes actores revisando las metodologías estableciendo redefiniendo las misiones las diferentes métricas que nos permiten digamos establecer ese cumplimiento de las misiones para lograr posteriormente ese contraste y validación de estas misiones lo digamos en este momento lo importante de este plan de CTI no solamente es que digamos que coincide con los diferentes está alineado con los diferentes instrumentos que tenemos reconoce la importancia de ciencia tecnología y la innovación articula y seduce a los diferentes actores de ciudad precisamente para incentivarlos aquellos los desarrollos tecnológicos científicos que realicen lo hagan en pro también de solucionar los problemas sociales que tiene la sociedad en Medellín como tal pero no solamente eso es lo importante sino también que asegura unos recursos el plan de CTI anterior tenía digamos que aseguraba unos recursos precisamente el 7% de esos excedentes de las empresas públicas de Medellín para poder generar esa atracción en los diferentes actores esto también es algo muy importante que queremos lograr con este plan de CTI que se puedan asegurar los recursos hasta 2030 de estas diferentes iniciativas de ciudad entonces esta es la ciudad que nosotros nos soñamos en 2030 queremos ser una ciudad con una economía de conocimiento con productos y servicios más especializados y esto genera indiscutiblemente digamos cambios en el sistema educativo cambios como tal de transformación digital en las empresas genera muchos cambios en términos de investigación de desarrollo de generación de nuevas tecnologías de adopción de tecnologías que nos parece fundamental para construir ese Medellín que queremos precisamente para poder generar esa competitividad territorial que en años pasados de pronto se había visto dificultada precisamente por nuestras condiciones geográficas esto es un poco lo que les queríamos contar sobre el plan de CTI y quedamos muy atentos a las preguntas vale muchísimas gracias Mauricio y bueno vamos a abrir el turno de preguntas he visto que ya hay algunas en el chat bueno si alguien quiere incorporar alguna o más la escribiría ahí pero vamos a empezar con las que con las que están ahí entonces Marcela Corredor de la Cámara de Comercio de Bogotá bueno manifiesta que le parece muy interesante y que querría conocer más si este enfoque de emisiones podría dar continuidad o cómo aprovecharía las estrategias de especialización inteligente o RIS-3 pues que eso que en Europa se han puesto en marcha y en algunas ciudades también de Latinoamérica entonces no va dirigida a nadie en particular no sé quién quiere animarse con la respuesta si Teresa Fernando un poco más de política bueno si queréis bueno yo la verdad es que en Europa lo que ocurre es que a la vez que estamos definiendo las misiones estamos actualizando nuestras RIS-3 porque todo va en estos periodos ¿no? en los periodos de programación europea que en la que en Europa nos centramos todos digamos ¿no? que en este caso empieza el año que viene el 21-27 y y es a la vez el nuestro por ejemplo ahora estamos cerrando hoy a las 6 de la tarde o sea en media hora tengo ahora una reunión porque estamos ya cerrando la estrategia española de ciencia, tecnología e innovación que tiene una buena parte de nuestra RIS-3 de la RIS-3 estatal española y a la que se enganchan en España en el caso de España las RIS-3 regionales de las 17 comunidades autónomas que conforman el Estado español ¿no? Entonces digamos que nosotros tenemos la suerte de que va todo más o menos junto ¿no? Desde luego es conveniente que esté todo digamos en ese ámbito lo que ocurre es que las RIS-3 son estrategias bastante sectoriales desde mi punto de vista ¿eh? o sea mejor alguien puede decir lo contrario pero son bastante sectoriales y por tanto verticales por decirlo así mientras que las misiones son horizontales o sea por ejemplo en la misión que plantea Valencia de mejorar la calidad del agua de la albufera a niveles del año 1960 ahí interviene desde el medio ambiente la pesca los residuos en fin tratamiento de residuos intervienen en cosas que son a veces muy variadas y que a lo mejor no todas están en tu especialización directa sino que a lo mejor hay alguien de fuera que tiene que venir a solucionarte una parte del problema ¿no? como ocurrió con el hombre en la luna ¿no? o sea el hombre en la luna no es un problema que efectivamente como decíais antes es un problema difícil efectivamente pero además es un problema multidisciplinar y transdisciplinar y esto es muy muy importante ¿vale? mientras que en la ristre son unas estrategias mucho más digamos más verticales ¿no? y sectoriales esto es mi opinión vamos vale no sé no sé si alguien quiere complementar sobre Terezo pasamos a la siguiente pregunta vale bueno pues hay una directamente dirigida a Fermín que tiene que ver pues cómo encuadrar dentro del programa de Misiones de Valencia los proyectos de innovación social que tengan un carácter transversal dentro de las humanidades digitales interesante porque bueno agradezco la pregunta porque da pie también a explicar algunas cosas de las que hemos aprendido y que estamos aplicando una de las cosas que más nos gustó del ámbito de las misiones es que no prescribe de dónde tienen que venir las soluciones no lo prescribe en absoluto todo lo contrario es decir te permite planteado el reto planteada la misión de ciudad te permite apoyar participar o incluso digamos facilitar que es la palabra que a nosotros nos gusta utilizar cualquier proyecto de investigación o de innovación venga de donde venga cualquier actividad cualquier sector cualquier tecnología incluida las humanidades con lo cual muchos cuando hacemos el análisis de dónde pueden venir ciertas soluciones a ciertas misiones la innovación social siempre está y de hecho lo hemos visto con la crisis de la pandemia es decir hemos participado hemos tenido la suerte de participar en uno de los proyectos y yo creo con mayor impacto en toda Iberoamérica que ha sido Frena la Curva y Frena la Curva es un claro ejemplo de innovación social movilizada por la propia sociedad en momentos vamos en tres días y donde para nosotros impactaba claramente en la ciudad compartida en cómo la ciudadanía se organiza para cuidarse unos a otros cuando el sistema no llega o cuando digamos las instituciones nos cuesta reaccionar en ciertos momentos con lo cual no es que haya que integrarlo a ADRED respondiendo a la pregunta sino que vamos yo creo que es una de las fuentes de la innovación social es una de las fuentes de innovación que tendrá y propondrá soluciones en todo el ámbito en el ámbito de la salud en el ámbito de la sostenibilidad en el ámbito de la solidaridad que son ámbitos que hemos puesto sobre la mesa dentro de nuestras misiones Vale al hilo de esta pregunta Fermín bueno yo tenía también una que quería hacerte que tiene que ver y un poco con lo que dice también Teresa que la diferencia de las misiones es que no tienes por qué tener todas las capacidades para desarrollarlas y puede venir alguien de afuera sobre todo la capacidad científico-tecnológica pero siguiendo un poco el análisis que plantea Mariana Masucato de las seis capacidades que un territorio debe de tener para abordar una misión que son tres de carácter más estatal y tres de carácter más civil y bueno las de políticas públicas la estatal la técnico-administrativa la de mercado la productiva y la científico-tecnológica me gustaría saber cómo habéis hecho el análisis de estas capacidades para la decisión final de las misiones que se deciden abordar en la ciudad Esa es pregunta Esa es pregunta de ir a pillar de examen difícil pero efectivamente te doy la visión única y exclusivamente de la ciudad de la ciudad que intenta aterrizar todos estos modelos a las trincheras nosotros hemos desarrollado mi trayectoria profesional en varios sectores uno de ellos es el gobierno local bueno pues cómo aterrizamos toda esta doctrina todos estos estudios algo concreto que nos permita sobrevivir no perdernos por el camino una de las cosas que hemos aprendido es que la ciudad no tiene fronteras en el sentido de sí obviamente tenemos un ámbito de competencias que es el municipio de Valencia y con todo su territorio y toda su población pero es muy difícil plantear una misión de ciudad neutra y ponerle un límite una barrera es neutra hasta aquí a partir de aquí ya no es neutra es decir son misiones que van a tener que contar con toda una área metropolitana en este sentido y cuando empiezas con ese debate porque son misiones que solo como ciudad no vamos a conseguir empiezas a analizar las capacidades que tienes y las que no tienes pero tienen otros claro pues hay ciertas capacidades de este análisis de Matsukato que a nivel de ciudad puede ser que no tengamos pero y a nivel de comunidad valenciana por supuesto hemos hablado con la Generalitat Valenciana de esto y estamos hablando de esto es decir con ellos y a nivel estatal y a nivel europeo me refiero quiero decir con esto en que una de las voluntades de esta apuesta por misiones es retener y atraer talento e inversiones es decir aquellas capacidades que tengamos bien y aquellas capacidades que no tengamos pues habrá que traerlas habrá que atraerlas aquí hacerlo fácil para atraerlas que es una cosa que obviamente generaría un impacto positivo en la ciudad en su desarrollo en su inversión y en su crecimiento y en su empleo en su calidad de empleo en este sentido hay algunas capacidades que creemos que tenemos fuertes por ejemplo la capacidad de las alianzas con el gobierno autonómico y con el gobierno nacional y europeo y a través del nacional con Europa yo creo que eso no nos preocupa porque estamos muy alineados con esa capacidad es verdad que estos debates son más de carácter interno esto no vamos a la sociedad y hablamos de las seis capacidades de Mariana Machucato porque nos vamos nos tiran piedras en este sentido es algo más de carácter interno hay algunas capacidades por ejemplo la capacidad técnico-administrativa sinceramente nos sentimos muy cómodos con la capacidad de la función pública en Valencia solo tenemos una debilidad ahí y somos sinceros una debilidad muy grande es que no tenemos aún en muchas organizaciones una cultura de la transversalidad lo decía muy bien Teresa eso nos parece algo clave yo puedo aprobar una y permitirme digamos el ejemplo tonto pero yo para que se entienda yo puedo aprobar una misión de reducir el plástico en las playas valencianas una mañana y por la tarde organizar un macroconcierto en las playas valencianas y llenarla de plástico esa paradoja que decimos en plan de esto puede ser algo que deberemos corregir no solo a nivel de Valencia es a nivel de muchas organizaciones público-privadas y a nivel de líneas es decir tenemos buena capacidad técnico-administrativa pero no tenemos una visión transversal que requieren las misiones tenemos aún nos organizamos de arriba hacia abajo y por sectores habilidades y competencias y eso puede ser un hándicap que tendremos que solucionar luego respecto a las políticas públicas tenemos suerte en Valencia ¿por qué? porque el consenso se ha alcanzado al 2030 con los partidos del gobierno en los partidos de la oposición los principales partidos de la oposición y eso es muy importante no es un proyecto de mandato hasta el 2023 que es cuando acaba el mandato actual sino es un proyecto de ciudad apoyado por la esfera política yo solo puedo hablarte a nivel técnico porque soy un técnico pero eso es una oportunidad eso a veces es difícil que ocurra y eso pues se ha conseguido en Valencia es decir como un acuerdo entre el gobierno y la oposición en 2030 desde la perspectiva y la humildad de saber que de aquí al 2030 habrán tres o cuatro gobiernos distintos y todo va bien en la ciudad porque hay distintos procesos y luego el resto de capacidades la científico-tecnológica la productiva y la de mercado nosotros conocemos un poco cuál es la realidad productiva y de mercado de la ciudad lo mejor que hay que hacer es preguntarle a los que trabajan en esas habilidades hemos preguntado a la Universidad Politécnica de Valencia hemos validado la idea con ellos hemos validado la idea con la red de institutos tecnológicos para saber si y a todos nos han dicho hacedlo hacedlo que tenemos capacidad de investigación y de transferencia para hacer este tipo de cosas insisto todo esto tratado desde las trincheras desde muchas reuniones de validación y muchas digamos entrevistas que las llamamos así de validación muchas de ellas efectuadas por videoconferencia porque nos pilló la pandemia del COVID y estamos aún en proceso de validación del propio marco estratégico vale muchísimas gracias Fermín hay una pregunta más para Teresa se nos bueno escapa un poquito pero yo te la me la voy a hacer aunque veo que está ahí al teléfono espero un minuto igual vale y yo bueno me gustaría también lanzar una pregunta a Mauricio un poco en línea con lo que decía Fermín de esta transversalidad y un poco la visión de conjunto como ves pues a nivel de ciudad como se está interiorizando pues el proyecto de emisiones en las distintas áreas de gobierno de la alcaldía entendiendo pues lo que decía él esa capacidad de transversalidad como ves a la ciudad preparada para afrontar esto claro que sí Sandra precisamente como les contaba el tema ambiental en la ciudad pues es bastante fuerte pues digamos que está interiorizado la ciudad se encarga de recordarnos en varias etapas del año de la importancia precisamente de tomar medidas en términos ambientales sin embargo me parece muy fundamental lo que expone Fermín precisamente porque porque tiene que ser algo que todas las iniciativas tengan muy bien muy en cuenta precisamente todo el impacto y todos los retrocesos que se pueden generar de las iniciativas buenas que se hagan en términos ambientales por eso es importante precisamente que en este modelo en este plan CTI hemos integrado diferentes dependencias de las diferentes dependencias para que todas sean muy conscientes y participen precisamente de esas grandes misiones o grandes necesidades que tiene la ciudad para que en el núcleo de sus actividades puedan precisamente tomar medidas para no generar como retrocesos como tal de los avances que se puedan tener en términos ambientales Vale Bueno y Teresa que creo que ya has vuelto con nosotros Perdóname Nada Aquí hay un incendio hostiliario Ay ya Esa sí es la misión de todos los días Bueno un investigador español asociado a un centro de innovación tecnológica en Brasil en la Pontificia de Río de Janeiro Bueno dice que está que le pareció muy interesante tu intervención y que le gustaría preguntar ¿qué líneas de apoyo existen para proyectos como el descrito a nivel español y europeo? ¿Te refieres a líneas de misiones en general? Sí Yo entiendo que va no a Clara Bueno Lo que es interesante una transparencia que has puesto tú Sandra al principio de cómo están orientadas las misiones en Europa y voy a empezar hablando de Europa las misiones se van a basar en proyectos digamos necesitamos necesitamos pues yo que sé nuevas formas de transporte público en una ciudad para conseguir el carbon neutral cities entonces habrá una convocatoria con esa con esa idea pero serán convocatorias tipos de proyectos tipologías serán más o menos las de siempre lo que pasa que estarán alineados instrumentos instrumentos que vendrán desde la oferta y desde la demanda o sea instrumentos tipo subvenciones préstamos digamos a empresas o incluso inyección en capital riesgo para hacer para hacer crecer una startup que tiene un producto interesante o para ayudarle a desarrollar un producto más interesante para la consecución de la misión o compra pública de innovación para mí esos son los cuatro instrumentos y los recursos humanos y las infraestructuras científicas o tecnológicas entonces son instrumentos en aparatos personas proyectos digamos para hacer todo eso o compra pública de innovación que permiten orientar digamos todo hacia un objetivo común luego hay una cosa muy importante que el otro día que tuvimos una reunión con Fermín en Valencia interesantísima hay un papel importantísimo del que a veces no hablamos en las políticas orientadas a misiones que es la NASA o sea la NASA hizo un papel importantísimo que no sale en el hombre en la luna porque de repente pues tuvo que desechar algunas soluciones tecnológicas aportar otras describir las necesidades y luego tuvo que integrar la integración de una misión es muy importante y esto pues yo creo que cada tipo de institución tendrá una NASA distinta en el caso de Valencia bueno Fermín no os lo puede explicar tienen una institución que son las naves que será la NASA de Valencia y cuando nos lo contaron nos encantó en el caso de las misiones europeas hay este governing board pero también hay una posibilidad que es lanzar una tipología de proyecto tipo lo que se llama en Europa un CSA un support action que se llaman en Europa para hacer de la NASA que es quien va describiendo las necesidades en cada caso no es tan sencillo hacer de ser la NASA entonces esas son las tipologías de proyectos en España claro ahora estamos tenemos esta convocatoria un poco piloto de misiones de CDT que son es una convocatoria de subvenciones en las que digamos los beneficiarios principales o los investigadores principales son de empresas pueden ser pymes o pueden ser grandes empresas según eso es una diferente tipología de proyecto y tienen un mínimo de subcontratación a un centro público de investigación un centro de investigación público o privado y y tienen que tener un tamaño mínimo son proyectos muy grandes y bueno pues esto es el tipo de proyectos que tenemos ahora mismo a mí lo que me gustaría es que hubiéramos como han hecho en Valencia no sé dos tres misiones de país y alineáramos los instrumentos que tenemos actualmente funcionando lo digo porque hacer instrumentos muy novedosos es muy complicado administrativamente muy complicado y lo que es administrativamente muy complicado es más difícil que hacer llegar un hombre a la luna con perdón y esto es una broma perdón vale bueno y para terminar hay aquí una pregunta que me gustaría hilar y es tú lo has dicho el papel de esa figura como un organismo como la NASA o un ente que articule que gestione y que mida entonces alguien preguntaba si ya se tienen sistemas de información para gestionar estas políticas de innovación por misiones o cómo va a ser esa fase de seguimiento y monitoreo que creo que también es como novedoso en ese sentido el ir muy atados a indicadores y ir haciendo ese seguimiento entonces bueno aquí entiendo que nadie los tiene todavía porque está en la fase aún de diseño pero cómo os imagináis que debería de ser el enfoque a esa fase a la parte ya de medición y un poco de seguimiento de cumplimiento de las misiones yo si puedo decir algo voy a ser muy breve creo que hacen falta dos cosas una parte de gobernanza y seguimiento de las misiones y además esa NASA tiene que hacer un scouting constante de las tecnologías de lo que está saliendo al mercado es que la tecnología va a toda mecha entonces el scouting es muy importante Germín Mauricio aporto yo sobre la pregunta me gusta esto que ha dicho Teresa mucho lo del scouting porque no es casual que uno de los compromisos de esos 12 compromisos sea constantemente observar las tendencias y las tecnologías desde un proceso de vigilancia tecnológica de lo que va a pasar es decir los que nos dedicamos a esto sabemos que van a pasar cosas muy muy para nosotros no pueden ser raras pero para la sociedad sí que lo serán y unas tecnologías que están ahí y que van a tener un impacto social brutal con lo cual de alguna forma eso hay que pivotarlo también hay que pilotarlo y pivotarlo es decir para poder porque eso va a afectar a los servicios públicos va a afectar a las ciudades va a afectar a la vida de las personas con lo cual en ese en ese papel de permitirme la analogía de NASA salvando las distancias que de haber tipo es verdad que vamos a tener que tomar muchas decisiones y vamos a tener que decir no muchas veces a ciertos proyectos y sí a otros ¿por qué? porque estamos en un campo inexplorado estamos en un campo de prueba y error muchas veces y a diferencia de la misión de la luna es decir que a nosotros nos gusta plantearlo así a diferencia de la misión de la luna probablemente aquellas personas que trabajaron aquellos hombres y mujeres que trabajaron en aquella misión pues en algún momento se plantearían abandonar la misión porque a lo mejor no podían conseguirlo y eso puede ser una cosa que se puede hacer con un viaje a la luna en el sentido de que no es preciso ir es decir mira abandono la misión porque no es preciso ir a la luna y volver pero en las misiones que estamos poniendo en las ciudades y en Europa esas misiones no se pueden abandonar se pueden cambiar enfoques se pueden cortar caminos y empezar otros pero cuando hablamos de salud de las personas hablamos de salud en las ciudades hablamos de bienestar colectivo son misiones que no podemos abandonar porque no nos salgan bien perfectamente a la primera cosa que no va a ocurrir en ese sentido entonces dicho esto y respondiendo a la pregunta que decía nuestra compañera en la sede es efectivamente lo primero que habrá que hacer es tener unos canales de información buenos para saber cuál es nuestro punto de partida que en muchos momentos no lo sabemos fijaros que aún no tenemos una conciencia en las administraciones de los datos como una infraestructura pública que tendríamos que tener y hay veces que otros sectores conocen más realidad que nosotros sobre ciertas cosas con lo cual los primeros proyectos de investigación e innovación alrededor de las misiones en un trayecto de 10 años estoy convencido se pondrán en la mesa desde el punto de vista de la investigación y saber dónde estamos en muchos puntos para poder luego contrastar y evidenciar ciertas evidencias y a partir de ahí yo como ingeniero informático desde luego los sistemas de información nos tienen que dar esa potencialidad para saber y para poder ir reportando y acumulando evidencias quería aportar también que además de la NASA nosotros vamos a poner en la sociedad valenciana otro aspecto que es las organizaciones embajadoras de las misiones de Valencia es decir nosotros lo que queremos es facilitar que el resto del ecosistema también se sume desde su independencia desde su toma de decisión digamos autónoma es decir pero si hay organizaciones empresariales de academia de universidades que emprenden acciones y puedan reportar sus impactos en las misiones de Valencia queremos darles un reconocimiento como organizaciones embajadoras de las misiones de Valencia de alguna forma la NASA no es solo un edificio una institución que está allí sino al final la NASA por decirlo así seguir con la analogía puede ser un modelo de gobernanza que reconozca el papel de todas las hélices dentro de ese nosotros sabemos cuál es el nuestro y es difícil de jugarlo pero bueno solos no lo haremos necesitaremos una NASA más co-gobernada por decirlo así distribuida una NASA distribuida por la ciudad vale y Mauricio quieres aportar sobre esta cuestión si precisamente en la misma línea pues estoy muy de acuerdo de que la simplicidad de las misiones precisamente digamos que determinan como tal un norte sin embargo de manera iterativa van surgiendo como en los diferentes actores iniciativas que habría que revisar y enfocar precisamente para que estén como orientadas de manera adecuada a dar soluciones y precisamente pues obviamente en un entorno cambiante este virus por ejemplo nos mostró que todo puede cambiar rápidamente entonces deben ser fácilmente validables y digamos revisables para poder ajustarla a las necesidades del momento pero como muy bien lo decía Fermín ese norte no debe cambiar lo que debe cambiar de pronto son los caminos o las herramientas utilizadas para lograrlo vale bueno nos queda alguna pregunta más en el chat pero creo que nos hemos pasado ya del tiempo y no me gustaría robarle más tiempo a los ponentes que creo que amablemente pues han reservado este espacio de todas formas pues alguna pregunta más en detalle pues igual os la envío por correo electrónico y les daríamos respuesta a estas personas así que nada agradeceros infinitamente vuestra participación lo bueno es que todos creo que cuando estamos hablando de algo novedoso todos aprendemos de todos porque es como uno va más avanzado en una cosa y otro en la otra y escucha cosas que le ayudan entonces me parecía que era un espacio de reflexión interesante porque bueno la situación pues en la que está trabajando ahora Medellín seguramente Valencia ha vivido muchos avances que pueden servir pero a lo mejor hay otras cosas pues de Medellín que pueden servir a Valencia o a nivel incluso pues más a nivel nacional entonces pues bueno queríamos que este espacio fuera un poco eso de por lo menos estar todos los que estamos en esto que no somos muchos pero y tener más o menos la idea de que compartimos las mismas dudas o las mismas inquietudes y que bueno que cuando uno empieza a experimentar con políticas públicas de innovación pues pasan estas cosas que las respuestas no están todas dadas y hay que ir creándolas por el camino así que muchísimas gracias os dejamos disfrutar de la tarde seguro que calurosa en Valencia y en Madrid y del resto del día en Medellín un placer estar con vosotros muchísimas gracias muchas gracias un abrazo chao 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 Gracias.